Allá se ha terminado por el tiempo. El día de hoy no es solo cinco por cinco. Los niños, cinco por cinco. Los niños se molaron siempre por cinco. Ya había estrellas. Y el segundo de un nacido. Después de otro que tiene que iniciar un paso. La rola, la goleba. Vamos a sacar el dedo. Estamos en un giro. No, no es que sale ningún gusto. No, no. Poner a drive, el sillo... El corazón de sueño, el corazón ¡Gracias!